Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo alégrate llena de gracia el Señor está contigo. Ella se conturbó con estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo no temas María porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo. A quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel. ¿Cómo será esto puesto que no conozco varón? El ángel le respondió. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado hijo de Dios. Mira también Isabel tu pariente. Ha concebido un hijo en su vejez y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel dejándole se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Queridos hermanos, la liturgia de la palabra que hemos compartido, el Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 26 al 38 empiezan a describirnos en este tiempo de Adviento el nacimiento de Jesús. En lo que hemos escuchado y compartido del Evangelio podemos también observarlo en nuestros hogares, en el pesebre, en el nacimiento, en el portal de Belén que estamos construyendo en nuestras casas y aún estamos a tiempo para hacerlo y para empezar a profundizar sobre la figura de la Virgen María, de San José, del niño Dios que va a nacer, que será el Salvador, él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, nos dice el Evangelio. Escuchamos el Evangelio y podemos observar en nuestros hogares el nacimiento que como una tradición hermosa en Venezuela y en otras naciones lo realizamos para descubrir este gran misterio del nacimiento del Salvador. Porque nada es imposible para Dios, nos dice el Evangelio y este nada es imposible lo vemos reflejado en el nacimiento del Salvador. Es una preparación para el nacimiento de Jesús. Jesús, el ángel fue enviado a una ciudad de Nazaret, a una virgen desposada con el nombre llamado José de la Casa de David y el nombre de la virgen era María, la Sagrada Familia que nosotros observamos en el pesebre nos empiezan a mostrar el amor de Dios para con la humanidad, para todos nosotros. Dios que en su infinito amor y en su infinita misericordia nos ha visto perturbados por el pecado, perdidos por el pecado, nos da el don de la salvación con el nacimiento de Jesús y es una sorpresa para la virgen María, lo hemos visto en el Evangelio. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón, nada es imposible para Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y así hace las maravillas el Señor. Con un gran papel, discipulado, trabajo, empeño de la Virgen María para ser este sagrario de Jesús, el primer sagrario de Jesús para darnos el Salvador. Entonces nosotros en este tiempo de aviento, de preparación al nacimiento del Salvador, no dejemos de mirar el pesebre, el nacimiento. La figura de la Virgen María que está dispuesta para cumplir la voluntad del Señor. He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Veamos la imagen de San José que estuvo junto a ellos para cuidar, para custodiar, para cumplir también la voluntad del Salvador. Y ahora preguntémonos si nosotros qué vamos a hacer en este tiempo de preparación con la familia de Nazaret, con este tiempo de preparación para el nacimiento de Jesús. Preparemos nuestro corazón como lo ha hecho José, como lo ha hecho María, con plena disposición de espíritu de corazón para que Dios ilumine nuestra mente y nuestro corazón. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.